Soy Juan Espinal, abogado especialista con Derecho Administrativo y Gerencia Pública, docente de cátedra en la UPB y en el ITN. Desde los 18 años he trabajado en el sector público en la Alcaldía de Medellín, secretario de Gobierno del municipio del Peñol, asesor de la Dirección General de Corantioquia. En dos oportunidades he elegido representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia. Como representante he logrado sacar proyectos de ley que impactan de manera positiva al Departamento de Antioquia. La ley que declaró al Carreel Patrimonio Cultural de la Nación. La ley que amplía la estampilla de la Universidad de Antioquia, garantizando 5 billones de pesos por los próximos 20 años. La ley de estampilla para la Universidad Digital de Antioquia. La ley que otorga beneficios económicos al ITN, al Pascual Bravo, al Colegio Mayor. Fui ponente y además autor del acto legislativo que crea a Medellín como distrito de ciencia, tecnología e innovación. Creo que en momentos tan complejos en los que estamos viviendo en nuestro país, se deben promover nuevos liderazgos. Por eso quiero proponer mi nombre al programa liderario que lidera ProAntioquia. Creo que la mejor manera en la que puede aportar la empresa privada al sector público es en la construcción y en la formación de líderes. De líderes que sean sensibles con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con el servicio público, con los problemas sociales de los antioqueños. Y además con líderes que nos guste de frente luchar en contra de la corrupción.